La actriz y conductora mexicana Galilea Montijo cuenta la edad que tenía cuando tuvo su primer encuentro con un hombre. Esto durante una entrevista realizada a la cantante Gloria Trevi, de acuerdo al portal Debate. En un juego de verdad o reto, Trevi desafió a Montijo a que comiera un hot cake con mostaza o caviar o revelara detalles sobre su primera vez. La conductora dio y optó por abrirse sobre su vida íntima. Ad Choices Advertising Real Invented by Tejas tenía 16 años, ya mayorcita. Y años después me lo encuentro en un antro y, le dije, apóstrofe mira, y pensar que fue la primera vez contigo, y me contestó, apóstrofe, ¿en serio? ¿Yo fui el primero? No se acordó que le entregué mi tesoro, explicó Galilea. Finalmente, la cantante mexicana no hizo más que reírse y agradecer la sinceridad con la que contó su vida privada. Todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!